Otra vez, la última que está ya... No, no, voy a matar ya para acá. Ah, perdón, perdón. Disculpa. Pero yo estoy en una cosita. Es que lo que pasa es que acá no se va a una persona. ¿Qué pasa? ¿Pasa una persona? Ah, es que... Yo estoy... Ah, no, mire, acaba. Acá el impuesto. Acá el impuesto. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ustedes ahora de acá, de allá o de acá. De aquí, de aquí, de aquí, ya, ya, ya.